Desviaban misiles. Gracias a una máquina de hacer tallarines, sucedió durante la Guerra de las Malvinas 2 de abril 14 de junio 1982. Las Fuerzas Armadas Argentinas tuvieron que desarrollar su creatividad para acortar la gran diferencia tecnológica con los ingleses. Para ello contaron con su ingenio y con una máquina de hacer tallarines. Para defender un avión de los misiles, las aeronaves propagan una nube de pequeñas y delgadas piezas de aluminio, fibra de vidrio metalizada o plástico metalizado, que se denominan chaf. Ahí consiguen perturbar y apartar los misiles guiados por radar de su objetivo. Los bombarderos argentinos Canberra no contaban con esas defensas o señuelos antirradar, pero en la imaginación de los mandos de la base aérea donde se encontraban desplegados los Canberra ya estaban madurando una idea. Un día, el sorprendido personal de la fábrica de pastas Via Napoli de la ciudad de Paraná vio llegar a varios hombres de la unidad aérea con rollos de papel aluminio y su máquina cortadora fue la encargada de realizar la primera prueba. Tras el éxito, se comenzó a trabajar a destajo con una cortadora de tallarines que fue facilitada a la unidad. Mientras tanto, también se trabajaba en el diseño de los lanzadores de los chaf y en la preparación de bengalas. Para los lanzadores se utilizaron los cartuchos de arranque de los aviones. En los cartuchos se colocaban primero las bengalas con un paracaídas, luego se rellenaba con las tiras de aluminio y finalmente una tapa plástica. Afianzado el método y el sistema de lanzamiento los Canberra ya estaban preparados para realizar misiones de combate. Los aviones realizaron 35 vuelos, 25 de ellos durante la noche contra tropas de tierra. Se perdieron dos aviones, uno fue derribado el primero de mayo de 1982 por un Sea Harrier y el otro el 13 de junio por un misil Sea Dart. Los únicos dos aviones Canberra derribados fueron los que no pudieron lanzar los shafts fabricados por la tallarinera. Fue sin duda una gran idea de la Fuerza Aérea Argentina ante su inferioridad tecnológica. Les saluda RL Videos. Que tengan un buen fin de semana.